hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal bueno pues ahorita les voy a enseñar un vídeo me les estoy platicando una historia de cuando alguna vez yo me compré una moto y bueno les estoy platicando prácticamente todas mis chocaventuras que tuve con mi moto y pues bueno espero lo vean y también les quiero platicar en el vídeo anterior que les había comentado acerca de la venta de los perfumes nada pues no fue el buen negocio que hice por suerte pude regresar los los perfumes y bueno la verdad no me gustaron en cuestión de que pues para mí me encanta el emporio hermano y que es como que mi perfume preferido este perfume pues ya supuestamente ya lo descontinuaron y bueno supuestamente esta chica me dijo que no que será igualito y demás no para empezar lo probé y no no me gustó no tiene nada que ver con el emporio hermano original así como otros entonces como que pues no no tuve buen éxito con esto pero bueno hice la lucha no entonces pues vamos a seguir pues la vida sigue entonces no pasó nada no perdí nada y pues bueno lo intenté ok bueno pues yo ya me voy a trabajar que ya se me hizo creo que tarde ok bueno entonces ahorita me acompañan a ver el vídeo de donde les estoy platicando la chocuaventura con mi motoneta bueno pues entonces acompáñenme vámonos hola chicos que tal como están bienvenidos a mi canal bueno pues ya tienen la semana que no les he subido nada verdad la verdad que pues me han gustado mucho sus comentarios que me han puesto todos muy padrísimos y bueno pues ya les quiero platicar el día de hoy una anécdota que me pasó a mi hace mucho tiempo cuando yo estaba jovencita ya saben todo es cosa del pasado ok bueno cuando yo estaba jovencita a mi se me metió la onda de que yo quería comprarme una moto una moto neta entonces como yo fui a la casa de mi prima y mi prima tenía una pues me dio una vuelta en su moto y se me hizo tan sencilla a manejarla que dije ay yo quiero una moto no pero bueno pues yo le dije a mi mamá que pues que me la comprara a mi papá y pues me dijeron que no que ellos no estaban de acuerdo en que compráramos motos que porque son muy peligrosas y demás pero ya y quedó ya no volví a decirles nada pasó el tiempo pues yo crecí y me metí a trabajar a Burger King entonces cuando empecé yo a recibir lo que son mis primeros sueldos pues pasé por un lugar donde había una motoneta ahí en venta era autofin, autofinanciamiento y bueno pasé a preguntar para ver este que onda ahí cuánto, como que costaba o que se hacía no para adquirirla y ya ahorita me mandaron un plan así como que de pagos mensuales y demás y bueno necesitaba yo un aval para que pudiera alguien quedar por mí en caso de que yo no pagara entonces si como que yo pensaba y a quien le voy a decir se me ocurrió decirle a mi abuelito y mi abuelito pues si me apoyó y ya bueno hicimos el contrato, firmamos y yo pensé que mi abuelito iba a decir que no porque mi abuelito déjenme decirle y entonces mi abuelito pues accedió a pues hacer mi aval y pues ya yo estuve pagando mis letras conforme a la fecha límite de pago nunca me atrasé, la verdad que para mí es horrible apretarme con los pagos total que me dijeron aquí sabes que pues aquí el plan está así tú vas pagando mensualmente pero aquí está este plan es de a subastas o a sorteos y si a ti te toca la suerte de que salga sorteada el día de hoy pues ya te entregamos muy rápido tu moto ¿no? y yo dije ah pues dale va pero yo dije no importa que sea la última ¿no? era como 36 pagos o se tenía yo que pagar o 24 pagos y ya yo pensé que iba a ser como que hasta después de un año que iba yo a recibir mi moto ¿no? pero no, salía adjudicada en el tercer mes o sea imagínense y así como que ¡guau! pero resulta ser que yo tenía que pagar un seguro que ese no contemplaba yo el dinero para pagar el seguro entonces bueno mi mamá estaba en la tienda y ese día hablaron por teléfono pues para avisarle que yo ya había salido adjudicada para tener la moto pero mi mamá no sabía nada entonces imagínense mi mamá se quedó así como que ¡no a ver cuál moto! ¿no? para pensar ya que mi mamá no quería y ya no que sí que su hija vino a hacer un trámite y demás y charala le empieza a platicar todo el show y ya pues ya este mi mamá pues dijo bueno yo le aviso entonces ya que yo de trabajar y pues ya me dice a ver palomita ven para acá y así como que ya sé cuando me dice palomita porque yo me habían dicho que no iba a haber nada de moto y demás bueno total que ya me dieron y... ya me da mi mamá el recado y me dice ¿sabes qué? pues que tienes que pagar 700 pesos y le dije ups y ya pues pasó el tiempo y yo pues no iba por mi moto y se llama ¿y qué pasó? y dice bueno no así por la moto le dije no pues es que tengo que pagar 700 pesos y la verdad no tengo 700 pesos entonces mi mamá pues ya se ofreció y dice bueno pues yo te presto y ya después me los pagas y dije ah pues órale entonces ya aproveché la oportunidad ya me prestó dinero ya fui por mi moto y ese día que fui por mi moto pues ya me fui yo me la llevé caminando ¿no? de ahí desde las palmas hasta mi casa y pues ya ¿qué les puedo decir? mi mamá pues estaba este... pues estaba realmente para la vez pues ya dijo pues ya ¿qué hacemos? ya ni modo hay que apoyarla y bueno ya yo la tuve bastante tiempo ahí guardada en el... dejé yo mi moto guardada en la casa porque yo la verdad pues tenía miedo de sacarla porque además pues le platicaba a todos sus clientes y les platicaba ¿no? pues que Paloma se compró una moto y así ¿no? entonces toda la gente ¿no? pues ¿cómo que dejaste? que es mucho peligro entonces cada cliente pues platicaba su experiencia de que Perengano se compró una moto y que chocó y así entonces pues yo escuchar todo ese tipo de anécdotas pues si me entraba así como que pues sin seguridad ¿no? hasta que un día mi papá me dice bueno yo sacaba mi motoneta la sacaba ahí por la colonia así como si fuera una bicicleta andaba con ellos en la banqueta y así ¿no? como si fuera una bicicleta entonces mi papá me dice oye Paloma dice ¿por qué no te llevas tu moto? y ya le dije no papá es que tengo miedo ya le dije es que ya mamá pues le platican a sus clientes que ay no tengo miedo bueno entonces ya le estoy diciendo entonces ya mi mamá me dice no pues este dice mi papá no pues vete mira tú ven y encomiéndate a Dios y vete siguiendo la ruta una ruta que va pues despacio y tú síguela siempre la ruta y para que vayas agarrando como que seguridad y dije ah ok perfecto entonces voy a hacer eso entonces ya fue un domingo cuando pues yo decidí irme a mi trabajo entonces trabajaba en Burger King entonces ya me fui en mi moto y bueno yo fascinada seguía la ruta pues varias veces así me así lo hice y pues resulta ser que ya hasta que me senté más segura entonces ya empecé yo a meterme pues por las calles ya para llegar más rápido a mi trabajo y así muy padre con mi moto gracias a Dios nunca tuve ningún accidente de que me aventara algún carro solamente si me pasó un accidente cuando caí en una como coladera o sea yo pensé que las llantas iban acá a ver dentro de como que estaba divisiendo ahí las estas la coladera de que pasas pero no pues va a ir paso y sas que se va la llanta para abajo entonces digo no ya pues fue la única vez no me lastimé la rodilla pero pues no pasó a mayores buenas tardes y bueno ya pasó y fíjense yo cuando yo estaba después de trabajar a Burger King me fui a trabajar a Domino's Pizza y pues yo siempre iba con mi moto y en mi moto pues luego hasta me ayudan me decían oye Paloma ayudanos a repartir la pizza pues órale entonces yo iba a repartir también las pizzas en mi motoneta es que estaban así como que cerquitas me mandaban y ahí pues yo iba bien contenta a entregar las pizzas entonces resultó ser que un día pues ahí en el Domino's Pizza me mandan a volantear a una colonia y me mandan con el repartidor el repartidor tenía moto entonces yo ya me fui en su moto de él y bueno ya fuimos a volantear en la colonia esta de una colonia cerca de Tlatelango y en total que el repartidor iba a ir por mi a tal hora después de que yo fuera a repartir todos los volantes y ya este chico fue por mi y ya pues ya me iba a llevar de regreso al Domino's Pizza pero en el transcurso íbamos y este chavo iba muy rápido y le dije oye bájale tantito porque estás muy rápido y de por si ya que les había platicado del accidente que tuve anteriormente entonces yo sí a la velocidad como que le tengo un poco de temor y bueno aquí mi amigo parece que le dije arráncale no pero bueno ahí vamos pasando por donde estaba un tope y este chico agarró y como que no se pasó por el tope sino se pasó por la orillita del tope entonces en la orillita del tope había un poste bueno total que el chico este quien sabe como fue que se descontroló total que el manubrio de la moto se me enterró en mi rodilla y pues nos caímos ahí en el pasando el tope me amenazó como que mi accidente entonces imagínense ya me ponen ahí como que en una especie de había como una jardinera pues ahí me acomodan yo acostada porque tenía mi pie sangrando mi rodilla entonces ya llega la ambulancia y pues bueno ya me llevaron ya me arreglaron mi rodilla nada más nada más te hacen horrible así como que te tallan y bueno total que ya me vendaron y todo y pues ya me llevaron a mi casa entonces yo tenía mi angustia era que yo tenía mi moto ahí en el trabajo lo tenía ahí en Domino's Pizza entonces para eso yo tenía en ese entonces un novio ahí de Domino's y pues ahí me tienen que le digo no pues a él le encargué mi moto o sea que era el error le encargué mi moto después pues me enteré que pues andaba paseándose por allá por tal colonia y así como que bueno ya saben cómo es uno en total que bueno ya fui por mi moto ya la dejé ya con mi mamá y pues ya mi mamá pues estuve de incapacidad como dos semanas en lo que se me arreglaba la rodilla y ya después ya regresé a trabajar y pues ya así gracias a Dios no me dio miedo seguir manejando pero yo siempre he manejado con precaución y bueno pues ya mi moto siguió conmigo mi moto estuve con ella prácticamente 14 años me aguantó mi motito y pues mi papá era el asignado a arreglarmelo él siempre me la tenía al tiro mi papá siempre me la arreglaba bien padre pero pues ya mi moto ya estaba demasiado gastada imagínense ya yo yo después cambié de trabajo de Domino's Pizza y me fui a trabajar me fui a trabajar a la notaría y pues también andaba yo todos me conocían que yo andaba con una motoneta entonces luego me empecé a meter en la onda de la música y pues también andaba yo con mi teclado aquí entre mis piernas pues traía mi moto empecé a vender lo que son todos los zapatos y bueno en mi moto traía todas las cajas de zapatos ahí en donde pongo los pies imagínense cuánto me arriesgué con mi moto entonces bueno yo estaba causaba risa no bueno yo iba bien cargada con bolsas y todo y que te juro que gracias a Dios nunca me pasó nada nunca me resbalé nunca tuve un accidente feo y pues ya mi motito pues ahora sí que luego me iba con mis hermanas me iba con Adela nos fuimos una vez a Tepoztlán las dos nos fuimos en la motoneta imagínense y ahí le dios sabes que hay que agarrar un garrafón de esos que son de galón y lo llenamos de gasolina porque si nos vamos a quedar en el camino sin gasolina pues ahí tenemos o sea cómo nos arriesgábamos imagínense entonces bueno pues ya nos fuimos a Tepoztlán nos regresamos le llevámonos ya porque como que se está poniendo oscuro y a mí se me da miedo y ahí ya saben por Tepoztlán ya saben cómo es el camino luego hay una zona donde sí está súper oscuro y bueno ya nos íbamos y regresábamos muy contentas a veces me iba yo sola a Tepoztlán y es que a mí Tepoztlán me gustaba mucho me gusta mucho de hecho Tepoztlán me gusta mucho ya que cuando estaba yo más jovencita pues me gustaba eso de que me leyeran las cartas y todo ese relajo que todo eso me llamaba mucho la atención y bueno yo andaba muy creyente en eso pero pues ya como que ya después dejé de creer en eso dije no ya no tengo que estarme pues creyendo en eso ¿no? y pues ya de lo que me acuerdo de la moto la verdad que mi moto pues así que me acompañó a muchos lugares a veces me iba yo cuando me veía al antro yo me independicé y pues yo imagínense de donde vivía hasta allá pusieron recorrido largo a veces me iba por la autopista luego me iba al antro o sea me iba de cuenta me iba a Juárez 4 antes entonces estaba Juárez 4 y me iba ahí al antro y yo pues como eso de las 12 a 1 ya me regresaba les saben que ya me voy y pues yo no tomaba así como que si tomaba poquito pero no pues no agrada de perder las de perder la clase ¿no? entonces dije no ya me voy porque pues voy en moto y ya me regresaba a mi casa bien tranquila o sea pero imagínense yo tenía una amiga que se fue a vivir a mi casa y bueno echábamos nuestro relajo nos íbamos allá a Juárez 4 a bailar y después nos salíamos vámonos ya y yo pues al otro día me iba a estudiar a la universidad entonces ya yo iba en mi moto entonces mi moto la verdad que sí me super ayudó bastante me ayudó a lo que son las distancias bueno yo había tráfico impresionante yo me esquiaba en los carros y llegaba más rápido ¿no? entonces la verdad que tener mi moto fue para mí la mejor satisfacción que tuve de adolescente porque aparte fue algo que yo pues que yo con el trabajo de trabajé en Burger King y todos los trabajos que tuve pues pude pagar este pude pagarlo no le quede mal a mi abuelito tampoco le quede mal a mi mamá porque mi papá también daba clases de mecánica entonces mi papá me asignó que yo tenía que cobrarles la yo cobrarles a los jóvenes lo del pues lo del curso ¿no? entonces ya mi papá pues yo y me cobraba y pues yo sin esperar que me diera algo pues ya me dio ¿no? mira ten entonces el dinero que me daba pues le dije se lo voy a dar a mi mamá porque le debo yo lo del seguro y pues ya se lo pagué entonces así como como son las cosas ¿no? luego los padres pues siempre hacemos algo para apoyar prácticamente al hijo ¿no? o sea mi hijo yo por ejemplo le doy su domingo y a veces vamos al súper y le gusta algo mira mamá quiero esto y no pues que voy a pagar con mi domingo entonces mi hijo tomó que todavía le falta tener la la onda de contarlas o ser este el dinero ¿no? entonces le di ay a ver cuánto y ya veo que le faltan 50 pesos y ya bueno sale yo te ayudo y ya se lo se compra lo que quiere y así todo eso muy padre y bueno ya estoy llegando casi a mi casa y bueno chicos pues esta va a ser prácticamente otra parte más de mi vida cuando yo estuve manejando mi motoneta y ahorita les voy a poner algunas fotos donde salgo con mis hermanas que andábamos en la moto y pues estábamos bien chavitas de verdad que teníamos yo tenía como 18 años no tenía yo como 19 años o sea imagínense pues que creen que nos vemos en el próximo video y estamos en contacto ok y no olviden darle like y anoten sus comentarios adiós solo y no olviden no olviden